Y hoy yo voy a enseñar cómo hacer una tarta de duraznos. Hola, yo soy Lucas Piubelli, profesor especializado en decoración artística de pasteles y hoy yo tengo una receta de repostería también para usted. Vamos a enseñar una tarta con una crema maravillosa y el relleno a la fruta que vamos a utilizar, duraznos, pero usted puede cambiar por la fruta que usted guste, ¿sí? Entonces vamos a empezar haciendo nuestra crema, ¿sí? Para hacer esta crema en una olla, yo voy a poner arriba de una olla una tamizadora y voy a poner cuatro yemas y vamos a tamizar las cuatro yemas. Vamos a sacar una piel que tiene envuelta de la yema, que eso a veces da olor a huevo en su crema, ¿sí? Después de eso vamos a agregar 150 gramos de azúcar refinada. Vamos a mezclar bien y dos cucharadas de maicena o amido de maíz. Mezclamos muy bien todo y vamos a agregar 500 mililitros de la leche. Agrego todo y llevo al fuego, ¿sí? Vamos a llevar al fuego mediano por cerca de más o menos unos 10 minutos hasta obtener una crema. Después de eso vamos a sacar del fuego y vamos a agregar acá media cucharada de vanilla, ¿sí? Y yo también estoy poniendo una bebida, ¿sí? Acá yo voy a poner coñac. Usted puede poner otra, whisky, otra bebida que usted quiera o puede sacar, ¿sí? Sin problema ninguno. Mezclo bien y vamos a dejar enfriar, vamos a reservar para enfriar y después poner en nuestra tarta. Para hacer la masa de la tarta voy a utilizar un multiprocesador. Si usted no tiene multiprocesador puede ser en la mano, ¿sí? Solamente no se puede sobar mucho la masa, ¿sí? Porque ella no nos... es una masa que solamente tiene que unir los ingredientes, ¿sí? Entonces vamos a poner acá en el multiprocesador 200 gramos de harina de trigo, 70 gramos de azúcar refinada. Después vamos a agregar ralladura de un limón, de la cáscara de un limón. Y vamos a agregar 100 gramos de manteca o mantequilla. Y también vamos a agregar un huevo. Vamos a poner el multiprocesador solamente para mezclar todos los ingredientes. Cuando usted miró que tiene una masa homogénea, está lista. Muy rápido, ¿sí? Vamos a sacar ahí del multiprocesador, vamos a poner una bolsita y llevar a la nevera. Por más o menos unos 30 minutos hasta obtener más consistencia. Después vamos a estirar esta masa en dos bolsitas abiertas y dos plásticos abiertos. Y después vamos a poner en molde. Este molde que ya es con fondo removible, ¿sí? Y usted, él tiene 27 centímetros de diámetro, ¿sí? Vamos a poner a la masa en molde, así. Y después vamos a llevar nuevamente a la nevera por más o menos unos 30 minutos. Después vamos a sacar la bolsita que yo dejé arriba y vamos a hacer algunos huecos con un tenedor, ¿sí? Para que no se llevante el fondo de la tarta en el momento que vamos a hornearla. Vamos a llevar al horno precalentado 200 grados, ¿sí? Es un horno que no se puede hacer muy bajito, como 180 grados, 150. Y vamos a dejar ahí en el horno hasta que los bordes empiecen a quedar dorados. Vamos a sacar, vamos a dejar enfriar para después poner el relleno. Pero antes del relleno yo quiero dar un chip acá que usted puede utilizar para cualquier tarta que usted va a hacer, ¿sí? Lo que pasa es que cuando los rellenos que vamos a poner en la tarta tienen mucha cremosidad y ponemos directamente relleno arriba de la masa, la masa se queda blanda. No se queda crocante, ¿sí? Se queda blanda. Entonces, para no pasar eso, yo voy a utilizar acá una cobertura tipo chocolate blanco y vamos a derritir 150 gramos de esta cobertura. Y después, con un pincel, yo voy a poner una camada muy delgadita solamente para impermeabilizar la masa de la crema, ¿sí? Pongo el chocolate y después que endurecer, que es muy rápido, en un ratito, usted ya puede poner la crema. Y ahora llegó el momento de poner la fruta que usted elija. Yo acá yo voy a utilizar el durazno que ya compramos en almíbar, ¿sí? Y usted puede utilizar otras frutas así en almíbar que así tienen más durabilidad. Pero usted también puede utilizar la fruta in natura, pero la durabilidad va a ser mucho más pequeña. Entonces, tiene que mirar ahí qué fruta usted va a utilizar. Pero puede utilizar fresas, uvas, puede ser duraznos, hasta duraznos frescos también. Puede poner cerezas. Usted va a elegir la fruta que usted guste, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a utilizar un aro de 20 centímetros de diámetro. Vamos a untar él con aceite, ¿sí? La parte de adentro y de afuera. Vamos a poner el medio de la tarta. Y vamos a poner las frutas ahí. Después de eso, voy a preparar una gelatina para poner de cobertura. Esta gelatina, yo voy a utilizar una gelatina acá de piña, ¿sí? Pero usted puede utilizar una de durazno también, si usted encontrar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a utilizar? Dos cajitas de gelatina. Yo voy a poner en un bol, agregar 250 mililitros del agua caliente, ¿sí? Herviendo. Después de eso, voy a agregar 250 mililitros del agua fría. Vamos a mezclar bien, llevar a la nevera y dejar hasta obtener una consistencia, como si fuera una clara de huevo. En este punto, vamos a poner arriba de los duraznos. Y vamos a llevar la tarta a la nevera, para que se endurezca la gelatina. Después, para hacer el acabamento, vamos a hacer con chantilly. Entonces, voy a bater la crema tipo chantilly. Y después, con una duja, acá es un emi y una manga pastelera, voy a hacer acá los bordes, acá el acabamiento de nuestra tarta. Esta tarta es muy rica, muy sabrosa, tiene consistencias, la crema, la fruta, la masa, que se queda crocante. Es muy, muy rica, muy sabrosa. Y usted puede hacer, como yo dije, con otras frutas para tener otros sabores. ¿Sí? Ella tiene un poquito de procesos, pero son procesos sencillos, que usted puede hacer así, sin problema ninguno. Y usted, ¿gustó de esta receta? ¿Quiere aprender qué receta de repostería o de decoración artística de pasteles? Me deja acá en comentarios si usted gustó, de un gusto. Y también, usted puede me seguir en las redes sociales, en Instagram, Facebook, en YouTube, Repostería con Lucas Jovelli.